y empezamos las noticias señores informando que se caen a plomo parejo papá en la alcabala el arco de caribe esta alcabala se encuentra ubicada en el estado monagas y es que tres sujetos abrieron fuego y cegaron la vida del sargento mayor de tercera llamado ronald gonzález lunar todo esto pasó en la madrugada de este lunes cuando un vehículo intentaba pasar por dicha alcabala pero los guardias detuvieron el auto para inspeccionar la unidad tres hombres al bajarse del vehículo abrieron fuego contra los guardias uno de los guardias como ya dijimos anteriormente falleció en el sitio mientras que los otros lograron repeler la acción y capturar al chofer los otros sujetos se dieron a la fuga la lluvia de balas siguen sacudiendo al país por todos sus rincones balaceras por aquí y balaceras por allá la violencia no para en este país lamentable dale like comenta comparte suscríbete y no olvides darle a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo nos vemos